Dale, muy bien, así me gusta. A Walter y a Juan Carlos. Bueno, feliz semana de la coctelería. Qué bueno. Buen día, feliz semana, Marielita. Un clásico en Tucumán ya, ¿no? Podríamos decirlo. Podríamos, el segundo año consecutivo. Se está instalando ya de a poquito, ¿viste? Sí, 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 totalmente. ¿Y cómo lo celebramos? Bueno, ya estamos a mitad de semana en realidad. Esto comenzó la semana del sábado 4. Y va a durar hasta el sábado 11. Durante todo este tiempo, bueno, van a encontrar en los bares de Llerobuena, San Miguel y Tafí Viejo. Esta es una propuesta de coctelería para poder vivirla con sabores, experiencias, aromas, colores. ¿A los tucumanos les gusta eso? ¿Cómo se lleva el tucumano con los cócteles? Con el cóctel, con el trago. Bueno, esto fue una tarea. ¿Cómo se llama? Buenos días, gracias a todos. ¿Cómo lo vas? Fue una tarea, es una tarea que viene gestándose hace más de 7 años en Tucumán a través de educación, de escuelas. ¿De concientización? Sí, concientización. Y a través de eso, hacer y realizar estas semanas que tiene que ver mucho con lo que hablábamos recién. Claro. Y contame un poquito, ¿cómo es la coctelería en los bares de Tucumán? ¿Es buena? ¿Tiene buen nivel? Igual. ¿Las cartas? Tiene que ver mucho con lo que hablábamos del tema de educación. Sí. La capacitación. Hoy creo que hay muchos profesionales en las barras que es lo que hace que la gente pueda llegarse a beber bien. No beber mucho, sino beber bien, que es lo importante. Ahí va. Y eso es lo que nosotros siempre recalcamos cuando dictamos estos tipos de cursos y de la mano de la gente de Julián, de Juca. Sí. Estamos pregonando el hecho de manipular responsablemente bebidas alcohólicas y el consumo responsable también, ¿no? Y está bueno porque también yo, cliente, me arrimo y pregunto de qué está hecho, cómo está, lo vas explicando. Claro, cuando tenés un profesional del otro lado. Exacto. Cuando vos tenés un profesional vos le decís, a mí me gusta algo dulce con algo más fuerte o menos fuerte y ahí está el profesional que sabe armarlo. En dos minutos te sacan el trabajo. Exactamente. Bueno, eso es una de las cosas que buscamos con esta organización, con esta Semana del Cocktail, que es poder afianzar esa relación, bartender-cliente, que no sea tan así, sino que sea una experiencia completa desde que la persona se sienta mientras lo ve al bartender manipulando las herramientas, las bebidas, un poco ser el psicólogo, que es lo que hablamos siempre desde la empresa, ser los psicólogos de los clientes. Los bartenders son los psicólogos de las personas, entonces están atentos a lo que le está pasando, lo escuchan, le ponen el oído y le ayudan a pasar el momento. Bueno, te voy a decir una cosa, pero hay gente a la que no le gusta mucho el alcohol, pero con un buen trago, con un buen cóctel, aprendés también a tomar cosas ricas, algo que te guste y no a sufrirlo al trago, ¿viste? Exactamente, bueno, la coctelería, bueno, y él es un gran referente aquí, claro, que ha evolucionado tanto en estos últimos días que en estos últimos años, como decía, hace 7 años, que es un trabajo que se viene haciendo, que hay coctelería para celíacos, coctelería dietaria, coctelería bastante afina a las necesidades de diferentes tipos de consumidores. Qué bueno, mirá qué bueno eso. Esperá, enseguida vamos a seguir hablando de esto, porque yo tengo un consejo primero, ¿sí? Porque los colchones los tenés que comprar con el mejor precio, mirá. En Castillo tenemos los regalos favoritos para la generación tecno. Colchón Meyer Colors, más juego de sábanas en supercombo, llévalo en 14 tranquilísimas cuotas de 317 pesos. Castillo les desea un feliz día del niño. ¿Y saben qué se viene? Mundial. Mundial de coctelería. El argentino va a estar presente. ¿Y con qué trago vamos, Juan Carlos? ¿Vos vas a estar haciendo eso? Sí, sí. Vamos, Juan Carlos. En mayo fui el último campeón argentino y bueno, voy a representar a Argentina del 1 al 6 de octubre en Estonia, en Talín, Estonia. Bueno, el coctel que vamos a hacer ahora está un poco distorsionado porque allá me obligan a usar bebidas sponsors. Claro, claro. Como que por ahí acá en Argentina no llegan, entonces ahí también es todo un tema. Pero vamos a hacer un coctel tratando de que sea consumible a esta hora de la mañana con muy poca agresión alcohólica. Bien. No te preocupes eso vos. Vos largamos. Vos largamos. Vos largamos. Nosotros nos adaptamos. La idea de este coctel es que sea herbáceo, muchas hierbas que nosotros tenemos acá en la provincia. Bien. Así que bueno, represento también mucho lo que es la vegetación, el terruño nuestro. Qué lindo. Jugo de limón y jugo de manzana, que en realidad es el jugo de manzana prensada como para darle un toque diferente a todos los jugos que hay en el mundo. Y una bebida alcohólica que es a base de whisky, que no tiene mucha proporción dentro del coctel, por lo que nosotros siempre decimos de que cuando la gente se acerca a la barra no te absorbe para... No va a ser el sabor predominante tampoco. A ver, ¿cómo se hace? ¿Cómo prepara un campeón? Vamos a ver. Mira. Básicamente, lo primero que hay que hacer es poner el hielo en la coctelera. Hielito. Que este hielo más que nada sirve, como ustedes saben, para refrescar, pero también sirve para nivelar la gradación alcohólica del cóctel. Muy bien. Y obviamente para ayudar a la coctelera a mezclar los ingredientes. Vamos a partir el whisky. ¿Poquito de whisky? Poquito. Poquito nomás. Renzo, presta atención, mirá. Presta atención. Hasta ahí. Bueno, ¿no? Ahí va. Bueno. Es como que lo vamos a acompañar con la factura que gana ya. Sí, con la factura viene bien. Viene bien el whisky con factura. Sí. Lo que hablaba de las hierbas. De las hierbas, sí. Este tiene tomillo, tiene jengibre, tiene limón, cáscara de naranjas. Sí, es muy nuestro. Qué bonito. Y ahí le vamos a dar el toquecito del jugo de manzana. Manzana prensado. Sí, que no es lo mismo que el jugo de manzana común que nosotros. Todo lleva la misma proporción, me estoy dando cuenta. ¿Puede ser muy parecida? Sí, lo que menos lleva es la bebida alcohólica. La bebida alcohólica. De ahí el resto lleva un poquito más. Sí. Y el juguito de limón, para darle ese toque ácido. Ácido. Bien. Que todo cóctel debería tener, ¿no? Ajá. Y más si es el jugo de limón. ¿Y en Tucumán qué salen más? ¿Los ácidos o los dulces? Acá en Tucumán, los dulces. Los dulces, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos más dulceros. Sí. Y bueno, vamos a tratar de... Shaker. Shaker. ¿Sí? Shaker. Shaker. Ahí va. Va, 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 va. A mí se me caería todo. Por ejemplo, en esta parte... A mí me está haciendo acordar a la noche. A mí me dice, vos ya querés arrancar. Es jueves. Sí, hablando de eso. Nos levantamos temprano, nos acostamos muy tarde anoche. Ajá. Ay, es malo. ¿Hay alguna queja? No. Ah, bueno. ¿Listo? Pero bueno, por ahí... Qué malo, es peleador. Reyes es así. Bueno, así vos lo conocés. Reyes es así. Pero me prepara el mejor trago, voy a decir. Y bueno, vamos a servir en la copita. Qué éxito. El corte se llama cristal. Y todo viene seguramente por la copita que la abuela nos dio. Ah, verdad. La copa de la abuela que nos pasa. Y fue con eso, obviamente, sí, que fuimos representadas a Tucumán. Y ganamos en el Hotel Sheraton en Buenos Aires. Muy bien. ¿Y esto es nuestro cóctel? ¿Renzo, para vos? Sí, sí. Voy a probar yo. A ver. Ella es menor. No puedo. No puedo beber porque tengo que presentar la película. ¿Un éxito? Ay, gana. Es un éxito. Obvio. Dale, dale. No lo van a sentir en el whisky seguramente. Sin miedo. Fuerte no. Perfecto. Esto es un éxito. Es un éxito. Muchachos, vayan sentándose en la platea porque vamos a ver todos juntos. Les parece que hagamos la peli. Sí, 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 bárbaro, bárbaro.